Una noche serían las doce, una hermosa niña se sintió llorar. Una noche serían las doce, una hermosa niña se sintió llorar. Su abuelita la coge en sus brazos y a su madre se la fue a entregar. Ay señora, esta no es mi hija, que diga a su madre que ya lo sabrá. Ay señora, esta no es mi hija, que diga a su madre que ya lo sabrá. Hija mía, si no tienes padre, esta noche a la inclusa irás. Hija mía, si no tienes padre, esta noche misma a la inclusa irás. Una tarde fresquita de mayo, yo solita me fui a pasear. Me encontré con un joven gallardo, de buena estatura, que era un militar. Dime niña, ¿dónde están tus padres? Dime niña, no me hagas penar. Caballero, mi madre se llamaba María, mi padre decían que era un militar. Vente niña, vente con tu padre, vente niña, no me hagas penar. Caballero, de padre no tengo, quedé muy pequeña, me quiso negar. Caballero, de padre no tengo, quedé muy pequeña, me quiso negar. Aquesta cançó també la cantava la meva àvia, que venia de València. La cantava com a nanes, perquè dormíssim. Aquesta cançó ens també ha anat a passar de pares a fills, que suposo que deu ser de l'època del 1700, 1800, que els fills quan neixien els portaven tots a l'asilo. Sí, a l'asilo no. I todos se llamaban, com se deien en aquellas époques, els nens que tenien un nom, com es deien? Els que tenien un nom que es deien, ai sí, com es deien? Com es deia? Jo què sé. A tots els que no tenien apellido, li posaven a tots el mateix apellido. Com nom, sí, posaven un. Ah, sí, ara sí que no me recordo. Com es deia? Bueno, no ens en recordem, si algun dia ens en recordem, ja ho diré. Algún dia ens en recordarem. Ja, ja, ja. Sulplicio, sulpicio no. No. Cospicio no. Un hospicio. No, hospicio no, com es deien als nens. Com jo què sé, els nens de l'ospicio, jo què sé. Bueno.